A partir de abril, todas las escuelas de educación básica de la Ciudad de México ofrecerán desayunos por 1,50 pesos. Anunció la jefa de gobierno de la capital Claudia Seibaum, en un evento celebrado en el Centro Escolar Revolución de la Colonia Doctores en la Alcaldía Cuauhtémoc. La mandataria detalló que este programa consiste en entregar una leche, una barra alimenticia y una fruta a cada uno de los productos con un costo de 50 centavos. Darán 500 MDP para rehabilitar escuelas de la CDMX afectadas por el 19.S. Seibaum indicó que por ahora están en el proceso de licitación de los alimentos, así como en la forma en que se van a distribuir en los centros educativos. Para dicho programa, el gobierno de la Ciudad de México realizará una inversión de casi mil millones de pesos. Además, Claudia Seibaum anunció el programa Mejor Escuela, que consiste en un apoyo para el mantenimiento menor de escuelas a través de asambleas que realizan padres y madres de familia, a quienes se les entrega entre 50.000 y 267.000 pesos anualmente, de acuerdo al tamaño del plantel.